La quema de combustibles fósiles libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, siendo la causa principal del calentamiento global debido a la contaminación. La generación de electricidad con fuentes de energía renovables como el sol, el viento, el agua, el calor del subsuelo y los desechos orgánicos sustituyen la quema de combustibles. Gracias por ver el video.